Hola amigos, buenas tardes. Este es el tutorial que os traigo para hoy. Hoy vamos a hacer un sobre. Va a ser un sobre para web, para utilizar en web. También lo puedes imprimir dependiendo del uso que le deis al contenido del sobre. Yo en el contenido de este sobre, a ver, donde está el grupo contenido, aquí lo puedes ver. Este es el sobre solamente y en el contenido, yo incluí una carta y un par de fotos. Tú personalizarás el contenido dependiendo del uso que le quieras dar al sobre. Es muy importante aquí, en este trabajo, aplicar bien todas las sombras y todos los efectos que vamos a dar en las capas para crear el volumen dentro del sobre y conseguir al final este resultado tan bonito. Y nada más amigos, sin más, pues vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Creamos un documento nuevo con una anchura de 1000 píxeles y una altura de 1080. Resolución 72 porque esto es un trabajo para web. Y vamos a renombrar como sobre. Y aquí validamos. Clic para desbloquear la capa aquí y ahora doble clic para sacar los estilos de capa. Le voy a poner una superposición de degradado que voy a editar. Haces clic en el degradado y yo voy a elegir aquí un color marrón. Así. Pongamos este. Le vengo al otro punto. Clic. Voy a elegir otro color. Otro marrón. Un poquito más oscuro. Pongamos así. Y con esto me llega. Ok y ok. Bueno, pues ahora te posicionas en la herramienta mover y activa mostrar control de transferencia para que nos marque los centros del lienzo. Con control R activa las reglas y ahora empujas una guía aquí al centro. Y otra aquí al centro. Bien. Capa nueva y ahora vamos a trabajar con el siguiente color. Este es el color que voy a utilizar para el sobre. Aquí haces una pausa tomas el código el código del color y lo vas a añadir a muestras. Haces añadir a muestras y ahí te queda la muestra. Le dices ok yo voy a cancelar porque ya la tengo. Ok. Y aquí está el color. Bueno, pues ahora herramienta rectángulo. Que le vamos a dar ese color que tienes aquí un pequeño trazo de sólo 19 puntos en color gris y aquí pongamos ahí ahí más o menos así pues hacemos empezamos a construir el sobre. Bien, ahora capa vacía y desde aquí vamos a coger la herramienta pluma y aquí en el desplegable activa forma. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Te pones en el vértice uno justo en el centro y en el otro vértice y aquí cierras el trazado. Cuando te sale este círculo es que estás cerrando el trazado. Ahora bien te vienes aquí a la pluma y vamos a elegir herramienta convertir punto de ancla. cuando tienes cuando tienes esto con forma de V aquí aquí con la tecla así presionada sólo tienes que estirar aquí a la derecha para hacer esta parte un poquito curva aquí ahí bien, ahora voy a duplicar esta capa control J la voy a doble clic para sacar el selector de color y la voy a poner en blanco aquí con control T tecla shift presionada voy a hacer esto más estrecho aquí suelta la tecla perdón tecla shift no tecla AL y ahora suelta la tecla AL y baja esto aquí y listo con esto será suficiente y ahí validamos bien ahora vamos a ir renombrando las capas 1 2 para no liarnos 3 pues ahora voy a duplicar la capa número 2 control J con control shift punto la coloco arriba del todo y la voy a renombrar con 4 y esta la voy a mover hacia abajo como está la muevo hacia abajo ahí ahí tengo la parte del sobre y ahí valido muy bien más cosas hay que hacer aquí bueno en primer lugar lo que lo que tengo que hacer aquí es me coloco en la capa número 2 capa vacía y voy a poner la parte color frontal blanco con la herramienta rectángulo voy a hacer la parte interior del sobre en blanco también ahí control D aquí ya está bueno pues seguimos arriba me coloco arriba de la capa número 4 y ahora capa vacía en herramienta pluma y lo que voy a hacer va a ser la forma del sobre aquí pongamos desde aquí y lo voy a poner aquí perdón color frontal color frontal el color con el que estábamos trabajando aquí y aquí a ver vamos a cambiar el color aquí tenemos la muestra haces clic con el gotero en la muestra y ya está pues ahora capa vacía y vamos a hacer la del otro lado desde aquí te colocas ahí y en el otro lado aquí ahí y ya está voy a acomodar la capa la capa esta del rectángulo con control T tecla presionada la voy a estrechar un poquito aquí así que me llegue justo al borde de esto y bueno ahí está listo lo que vamos a hacer ahora va a ser seguir renombrando las capas a ver esta es la forma número 5 y esta la número 6 y el rectángulo lo vamos a llamar como 7 y así ya tenemos organizado todo bueno pues lo que toca ahora es dar estilo a todas las formas vamos a empezar por la parte del sobre por la capa número 2 la solapa del sobre y le vamos a dar aquí una superposición de degradado el ángulo menos 90 modo superponer y le voy a bajar la opacidad pongamos a un 59% aquí me vengo a la capa número 7 vamos a hacerlo por orden superposición de degradado aquí lo voy a dejar en menos 90 aquí y le voy a bajar la opacidad bastante no perdón el ángulo perdón y el ángulo son 90 aquí son 90 y digamos a un 25% me vengo a la forma número 3 doble clic para sacar los estilos de capa superposición de degradado aquí si hay que poner menos 90 y bajar la opacidad en torno a un pongamos 23% aquí me vengo a la capa número 4 aquí doble clic para sacar los estilos de capa superposición de degradado menos 90 ángulo menos 90 modo superponer aquí y la opacidad de la capa la vamos a dejar en 55% me vengo a la capa número 5 doble clic superposición de degradado aquí ángulo 180 modo superponer opacidad 55 igual que el anterior y ahí validamos te vienes a la capa número 6 doble clic superposición de degradado el ángulo a 0 modo superponer opacidad 55 igual que las capas anteriores aquí tenemos el sobre como lo ves en pantalla ya tiene muy buena pinta más cosas que le tenemos que hacer aquí ahora vamos a crear aquí un grupo antes de crear el grupo vamos a ir por partes nos vamos a situar en la capa 0 aquí y vamos a poner aquí capa vacía y vamos a coger a restaurar los colores con la letra con la letra verde estamos en los colores aquí voy a coger un pincel aquí normalito ahí opacidad 100% y aquí voy a pintar aquí con la tecla así presionada me voy al otro lado esto lo voy a subir arriba aquí así y le voy a dar un desenfoque ligero un desenfoque gaussiano aquí de 3,4 estará bien así y vamos a ir colocando las sombras aquí ahora me voy a colocar en la capa número 4 y la voy a subir arriba del todo para ello control shift punto y se sitúa arriba del todo pues ahora con la tecla control presionada vamos a añadir una capa vacía que se coloca justo en la parte inferior la vamos a renombrar como sombra 1 aquí ahora haces clic en la capa número 4 control selección invertir y ahora vamos a coger un pincel esta es la capa sombra 1 vamos a coger un pincel de bordes suaves ahí tamaño 36 estará bien pongamos aquí te pones ahí un poco dentro ahí haces clic y con la tecla shift presionada ya la cruceta la pones ahí un poco arriba justo arriba al borde y ahí te queda control D saca la selección y ahora te vienes al filtro desenfocar y desenfoque gaussiano y le vamos a dar un desenfoque un poquito más alto pongamos D8 aquí esto lo voy a empujar hacia adentro aquí incluso lo voy a girar aquí con control T cuando te sale esta flechita curva lo giras un poquito ahí menos por abajo más por arriba así y ahí estará bien voy a soltar ya lo de mostrar control de transferencia que ya no me hace falta y esta es la sombra 1 que voy a duplicar control J y la voy a llamar sombra 2 control T sobre la sombra 2 control T clic derecho de ratón voltear horizontal y con la herramienta mover me lo voy a llevar pues al otro lado ahí justo ahí y esto ya está ahora vamos a hacer la sombra interior te vas a situar aquí en la capa número 5 y con la tecla control añades una capa que se coloca justo por debajo y también la vas a llamar sombra 1 aquí selecciona la forma 5 con control selección invertir y ahora tomas el mismo pincel de antes aquí con la tecla así presionada con la cruceta adentro haces clic y ahora cuando llegues aquí al final así te pones más o menos en el centro pongamos ahí y ya está y ahora filtro desenfocar y desenfoque la gaussiana le vamos a dar ahí este desenfoque ahí estará bien control D para sacar la selección y con la herramienta mover vamos a empujar esto hacia abajo hacia abajo ahí y le voy a bajar la opacidad un poquito pongamos un 81% esta capa la voy a duplicar control J será sombra 2 aquí ahí control T clic derecho de ratón voltear horizontal y valido me la llevo al otro lado y las hago coincidir ahí en el centro ahí y también le voy a bajar no la opacidad ya como es una copia ya nos quedan el 81% y esto ya está listo bueno pues aquí ya tenemos el sobre creado el sobre montado ahora te sitúa sobre la capa 3 y vamos a hacer el interior del sobre vamos a hacer un grupo nuevo que se va a llamar contenido del sobre contenido bueno aquí vamos a coger la herramienta rectángulo y el color frontal va a ser el mismo con el que estamos trabajando este de aquí con el gotero haces clic en la muestra que teníamos seleccionada y ok bueno pues ahora vamos a hacer la tarjeta que va pongamos una tarjeta que va a estar en el interior del sobre que va a ser por ejemplo pongamos ahí y ahí ya tenemos la tarjeta justo en el interior del sobre lo primero que voy a hacer aquí va a ser con la herramienta rectángulo voy a hacer aquí dentro a ver voy a hacer aquí una selección pongamos así y aquí voy a coger el degradado la herramienta degradado aquí a ver ahí en una capa vacía y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer va a ser ahí añadir perdón control z si tienes el el color frontal a ver vamos a cancelar y vamos con la de a restaurar los colores y ya está me voy a poner en la parte de abajo aquí hasta arriba que quede la parte oscura arriba y la clara por abajo y esto lo vamos a le vamos a bajar la opacidad bastante control z saco la selección y le voy a bajar la opacidad bastante aquí pongamos que ahí y lo voy a estirar con control z y lo voy a estirar un poquito más ahí por la parte de abajo así bien ahora voy a utilizar aquí un pincel para para arrugar un poquito el papel ¿no? un pincel aquí que simula papel al guado aquí es este lo voy a bajar de tamaño por supuesto a ver en qué tamaño lo vamos a utilizar ahí vamos en capa vacía desde aquí abajo con la tecla presionada lo voy a hacer más o menos el diámetro que ocupe lo mismo que la postal interior ¿no? y bueno vamos a hacer aquí un clic ahí y ahora clic derecho y crea máscara de recorte para que se ajuste perdón esto tiene que ir sobre el papel ¿eh? aquí creamos la máscara de recorte así y le bajamos la opacidad de esto pues un poquito queremos el papel arrugado pero no tanto aquí pongamos esto ¿no? bueno pues ahora ya vamos a aquí vamos a renombrar las capas esta será la base esto es el papel y esto es el degradado ¿eh? bueno pues ahora vamos a añadir aquí una capa de texto una capa de texto voy a coger aquí el texto y voy a coger una voy a hacer aquí una caja de texto pongamos una caja de texto ya sabéis que es una caja de texto y el texto se adapta a la caja bueno pues aquí vas a incluir vas a incluir lógicamente el contenido del sobre es muy personal tú sabrás lo que quieres incluir aquí yo voy a pegar aquí el texto Loren Ipsum que nos va a servir para las veces y aquí pues ya está ¿no? ahí voy a utilizar voy a bajar no lo voy a dejar así como está como ejemplo ya nos vale ¿eh? ya sabes que aquí pues incluyes tu carta tu invitación dependiendo para que vayas a utilizar este este sobre ¿no? bueno pues vamos a cerrar aquí el contenido vamos a perdón no vamos a cerrar nada aquí vamos a colocar vamos a meter digamos varias capas pongamos que vas a meter varias fotos esto es un ejemplo porque como te menciono el contenido del sobre es muy particular entonces yo voy a colocar aquí por ejemplo vamos a ir yo voy a ir aquí a la carpeta de mis trabajos pongamos por caso y voy a colocar pues este trabajo vale con la tecla así presionada lo voy a hacer más pequeñito lo voy a colocar aquí ahí y esta capa la voy a colocar justo arriba del todo ahí arriba del texto esto también aquí con control T la voy a girar un poquito así y la voy a dejar ahí y la voy a mover la voy a empujar más hacia adentro y esta capa la voy a duplicar control J y me la voy a llevar aquí detrás de la base con control T primero la voy a subir aquí la voy a hacer con la tecla así presionada la voy a hacer un poquito mayor la voy a girar y la voy a dejar pongamos ahí ¿no? bueno pues este pongamos que es el contenido del sobre ¿no? aquí bueno pues ahora vamos a ponerle las sombras ¿no? las sombras a esto tal vez a ver vamos a probar directamente sobre la capa y una sombra paralela a veces esto es suficiente aquí y ahí me llega voy a aumentar el tamaño la distancia la dejo y ahí bueno pues ahora me vengo a la base doble clic sombra paralela suelto luz global aquí por arriba pongamos ahí debajo la opacidad un poquito y lo mismo voy a hacer en la capa en la última capa la primera que tenemos aquí sombra paralela suelto luz global la voy a colocar pongamos ahí y le voy a bajar la facilidad un poquito ahí todos estos detalles todas estas sombras son las que le dan realmente vida al trabajo sin las sombras que estamos creando en este sobre pues tendríamos un contenido plano y nada bonito bueno pues ahora ya yo voy a poner aquí capa vacía yo voy a poner aquí un pincel con mi sello con mi logo este con el logo de mi web aquí voy a soltar ahora las reglas controles de coma que ya nos hacen falta y aquí con una opacidad del 100% yo voy a poner esto a ver lo voy a colocar justo ahí estoy arriba del todo a ver estoy arriba del todo no estaba arriba del todo perdón hay que colocarse arriba del todo capa vacía y ahora sí hacemos clic ahora que tengo aquí esto que tengo aquí el logo voy a hacer algunos cambios voy a venir al grupo al grupo de contenido aquí voy a seleccionar el texto el texto de Loris Nixon que pegué aquí y en el color del texto lo voy a cambiar a este revís que tengo aquí así un poquito más oscuro ahí ahí me queda un poquito en armonía con el resto ¿no? así y también voy a empujar esta caja de texto aquí cuando te sale esta flecha lo ajustas y ya veis que esto se va adaptando ahí lo voy a poner del otro lado lo voy a encoger de este lado de aquí así y aquí capa vacía y también voy a poner voy a poner mi logo aquí de este lado y esto lo voy a poner en modo superponer ¿no? para que se adapte a los colores con los que estamos trabajando y bueno esto es todo ¿no? esto es todo aquí tienes un sobre realmente es un sobre precioso nos quedó muy bonito y lo puedes utilizar para un montón de cosas y yo en el contenido de mi sobre pues son un par de fotos y una carta donde voy a enviar un mensaje todo esto como te mencioné más veces durante el tutorial es un trabajo para web ¿no? y aquí más ideas de contenido pues aquí puedes poner por ejemplo si tienes un restaurante puedes poner por ejemplo el contenido de tu menú en fin esto es muy personal y nada más amigos muchas gracias por la atención prestada nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente